Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Bajo el favor de Dios La Biblia no habla de abundancia, sino de sobreabundancia Más allá de la capacidad de retener Es tanto lo que Dios nos puede dar Que ya no tendremos la capacidad de contenerlo Cuando Pedro experimentó la pesca milagrosa Dice que fue tanto que la red no lo podía contener Y tuvo que pedir ayuda a los compañeros Eso es sobreabundancia El verso 7 del capítulo 5 de Lucas termina diciendo Y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces Fue tanto que después de saciar a toda la multitud Sobraron doce cestas llenas Y comieron todos y se saciaron Y recogieron lo que sobró de los pedazos Doce cestas llenas Mateo 14, 20 Dios nunca fue ni será escaso Lo escaso es nuestra visión Nuestra fe Pero bajo la bendición de Dios Todo es más que abundante Este mensaje es profético Porque si lo estás oyendo La abundancia y el favor de Dios Vendrán a tu vida Tu tiempo de desierto termina Y comienza el camino Hacia la plenitud En los tiempos del rey Salomón La plata era tanta Que ya no tenía tanto valor Y el oro abundaba por doquier Pero la principal petición de Salomón No fue de oro y riquezas Sino de sabiduría Primera de Reyes Capítulo 3 Versículo 7 al 9 El rey demostró tener Una actitud digna de destacar Para todos los que quieren vivir Bajo el favor de Dios Veremos 7 claves que desatan El favor de Dios Clave 1 Temer a Dios Amarlo y obedecerlo Sobre todas las cosas Sabiendo que Él es la fuente de toda provisión Sanidad y felicidad Es la clave número 1 Para el favor de Dios Clave 2 Adorar, orar y dar de todo corazón La adoración La oración Y la generosidad Son llaves indispensables Para andar bajo el favor de Dios Clave 3 Planificar La Biblia Nos habla de ser ordenados Y pensar detenidamente nuestros planes Sin plan No sabremos Hacia dónde caminar Proverbios 21.5 Lo resume así Los planes bien pensados Pura ganancia Los planes apresurados Puro fracaso Clave 4 Buscar sabiduría Ante todo sabiduría Desear, estudiar, capacitarse y buscar la sabiduría de Dios Para todo es confiar en la fuente verdadera que es Dios Él conoce y sabe todas las cosas del universo Y de él procede una de las mayores riquezas que podamos tener Su sabiduría Clave 5 El trabajo El esfuerzo y el empeño Es otra piedra fundamental Nada se conseguirá con pereza Con duda Con desgano Debes automotivarte Para levantarte y trabajar cada día en tus sueños y metas Enfócate en las cosas que quieras lograr Y trabaja en pos de ellas Clave 6 Paciencia y perseverancia Todo requiere paciencia Paso a paso No te desesperes Por cosas que no dan resultado de inmediato Todo requiere un tiempo de maduración Y preparación Por eso ponle una cuota de paciencia y perseverancia A las cosas Los resultados vendrán Clave 7 Rodearse de gente de fe Es clave que puedas estar en ambientes sanos Y con gente de fe Que puedas estimularte y aprender por medio de personas Que son de gran bendición Y motivación Suscríbete a nuestro canal de Youtube Y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes Visítanos en avanzapormás.com Estamos Para bendecirte ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.